Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Esto es Gerencia para Todos. Se aplica a la gerencia en tu vida productiva. Muchísimas gracias por sintonizarnos y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También, por cierto, queremos agradecer a las personas que nos siguen a través de nuestra cuenta en YouTube. Arroba Gerencia para Todos. Gerencia para Todos en YouTube. Ahí tienen la colección de todos los programas de radio y televisión. Si se perdió alguno, ahí están todos los programas de radio y televisión desde el año 2006. Líderes en temas gerenciales. Hoy vamos a hacer una conexión remota con el doctor Carlos Raúl Hernández. Él es PhD en ciencias políticas. Tiene una amplia experiencia como asesor de instituciones como el tanque de pensamiento se dice. También es profesor de la Universidad Central de Venezuela y un analista muy agudo. Y aquí en Gerencia para Todos tenemos también que aprender a manejarnos en las aguas de la geopolítica nacional e internacional. Y por eso hacemos una conexión telefónica con el doctor Carlos Raúl. ¿Cómo está? Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Sí, mire, nosotros queremos ayudar a que, sobre todo los emprendedores que están haciendo un esfuerzo extraordinario para este programa son héroes nacionales. En medio de tantas dificultades, pues todavía emprenden, todavía mantienen empresas, todavía ofrecen fuentes de trabajo. Y por ello queremos su análisis en cuanto a la situación político-económica de Venezuela. ¿Dónde estamos situados? ¿Cuál es el nivel de riesgo que están viviendo en este momento los emprendedores, los trabajadores y la población en general en Venezuela? Bueno, el nivel de riesgo para cualquier inversión en Venezuela yo creo que está entre los más altos del mundo. No he visto datos de este año, pero por lo menos en los años anteriores, en lo que se refiere a índices como garantías económicas, transparencia, administrativa, corrupción. Venezuela parecía como, prácticamente como una republiqueta africana revolucionaria, ¿no? Entonces, las condiciones de la inversión en el país son muy duras, ¿no? Salvo lo que se llaman algunos de los capitales oportunistas, que van específicamente por momentos a áreas económicas o reglores productivos que tienen en un momento dado una demanda alta por razones coyunturales. Y, bueno, vuelven ahí y posiblemente obtengan unos beneficios, pero en general hay muchas dificultades además para mejorar la eficiencia de las empresas, porque hay dificultades para importar tecnología. El precio de la divisa es absolutamente inestable, variable, no se puede hacer cálculos ni siquiera a plazo corto de cómo va a estar la divisa, por ejemplo, en diciembre. Entonces, todo eso configura un cuadro sumamente difícil para los emprendedores, muy dificultoso. Y tienen que, además, desarrollar unas antenas y una facilidad hacia el entorno mucho mayor que cualquier otro país. No, sobre todo también el tema de cómo manejar la información. Es decir, para un analista político como usted, creo que hay inclusive dificultades para manejar la información, interpretarla y ofrecer conclusiones, mucho más para un emprendedor. Uno siempre piensa que la información es algo así como un ente concreto y, además, enterizo, por decirlo así. La información son muchas versiones del mismo episodio, del mismo acontecimiento. Es decir, en las sociedades democráticas uno de que usted reúne, bueno, cuando aquí había programas de debate en los medios de comunicación, tú reunías a cuatro economistas para discutir el tema de la inflación y no se ponían de acuerdo. Es decir, cada uno tenía una perspectiva, cada quien le da de su formación y de su escuela, énfasis a algunas cosas que otros no le da. Es decir, la información son las informaciones, son las perspectivas que es. Es lo que pasa que cuando gobiernos revolucionarios, que suelen ser autoritarios, quieren imponer una sola información y esa información es la opinión del jefe del Estado, la opinión del gobierno, la opinión del caudillo revolucionario. En las sociedades democráticas, la información, como decía, es cultivo de un solo fenómeno. Hay muchas opiniones y muchas opiniones calificadas y muchísimas opiniones no calificadas que rebotan por ahí. En ese sentido hay que acostumbrarse a la divergencia de versiones sobre los fenómenos y además cada quien a buscar la confirmación de lo que oye o de lo que le llega o de lo que lee. Es decir, acostumbrarse a uno a ser un investigador de lo que le interesa a la hora de tomar decisiones, aunque no lo sea en términos profesionales. Trataré confirmar de alguna forma lo que alguna opinión que se oye o que se lee, le transmite a uno. Mire, yo recuerdo, por cierto, una serie de artículos que usted escribió que se denominaban Yo y el nombre de algún personaje político o líder de opinión. En este momento, si usted tuviera que escribir ese artículo, Yo, emprendedor, ¿cómo podría escribirse ese artículo? Eso lo vamos a comentar en el siguiente bloque. Ya regresamos con el doctor Carlos Raúl Hernández, PhD en Ciencias Políticas y experto en análisis económico y político. Conéctate a Gerencia para Todos Radio TV Network y sigue sus redes sociales, arroba Gerencia para Todos. Desarrolla tu emprendimiento personal en todas las áreas, tecnología, cultura, turismo, gastronomía, arte, salud y vive una experiencia transformadora con nuestro coaching online para emprendedores. Conéctate, arroba Gerencia para Todos. Participa escribiendo a gerenciaparatodosya.gmail.com AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.